La semana el departamento de Santa Cruz se volvió a registrar índices de intensa humareda. La calidad del aire pasó de mala a muy mala. Y esto trajo consigo un sinnúmero de afecciones a los ojos, a la piel, al sistema respiratorio. Era realmente alarmante observar estructuras de dos, tres pisos, ya ni le hablo de aquellos que eran mucho más altos, y percibir, aún dentro de casa, la sensación de humo que se respiraba. No, todavía, no lo siento. La verdad es que no. Es que me puse el barrijo, ¿no?, como están recomendando. ¿Para precautelar? Sí, para precautelar, sí. Sí, así es. Buenas tardes. ¿Qué se va a hacer? Es una pena, pues, que así estamos todas las mañanas, amanecemos con esa humadera. Yo no sé qué será, pues, ¿no? Sí, es así, afecta a los ojos, no deja uno, a veces uno para ahí. ¿Pero qué se va a hacer, no? No, gracias a Dios, bien, bien está abierta. Sí, solamente un poquito a los ojos, sí, hace arder, ¿no?, eso nomás, sí. ¿Gracias, chicos? Exacto, arden los ojos, realmente, ¿no?, desde temprano, en la mañana cuando despertamos, ya está con el humo y se lo siente en la garganta, ¿no? Los más pequeñitos también, ¿no? Exacto, las alergias están ahorita, ¿no? Sí, sí, el menorcito, sí, siempre, ¿no?, con las alergias, ¿no? Está tose y tose, este, y que le pica. Es lamentable, ¿no? Sí, exacto, exacto, sí, es realmente, exageradamente, digamos, ¿no?, este año se ha visto, ¿no? Sí, yo soy de Argentina, y no, estoy de pasado, y veo, vine de La Paz, llegando por, ¿cómo se llama? Rosario, no sé cómo se llama, empezaba el humo, y no se puede estar. El humo, el humo, la molestia del humo, los ojos, la garganta. Inexplicable la sensación que ha provocado la intensa humareda en departamentos como Santa Cruz, pero no es el único, en Beni también hay una situación de extrema emergencia que se está viviendo por los incendios, similar a la que se está viviendo en el norte del departamento de La Paz, donde el Servicio Departamental de Salud informa que hay más de 900 casos sólo de conjuntivitis relacionados al mal estado del aire que se respira en esa zona del país. En la región de San Buenaventura, de la Red 1, hablamos del Norte Paseño, ¿no es cierto? En primer lugar, informarles que, por recomendación de nuestro señor gobernador, se han desplazado brigadas, los BAMES, que son las brigadas de atención médica en emergencias. Estos BAMES se han dirigido a los puntos más críticos para brindar atención médica a todos los bomberos que han sido desplazados, y además brindar atención médica a todos los comunarios voluntarios que estaban apagando los fuegos. Es en este sentido que comunicarles que realmente la situación allá es trágica, no ha llovido, los pobladores están más de 45 días intentando apagar el fuego. Lastimosamente tenemos tres comunidades que ya han sido afectadas, está la comunidad de tres hermanos, ¿no es cierto? Entre ellas, y las mismas se han evacuado a los niños, a los adultos mayores, a los adolescentes, a una de las unidades educativas de San Buenaventura. Al momento tenemos registrados casos de iras, un total de 223 casos en varones, 133 casos en mujeres. Tenemos registrados ya edas, porque no nos olvidemos que estos dos días se han afectado los focos de agua dulce, y el municipio como tal está sin agua. Estamos empezando a detectar los primeros casos de edas, 15 en el sexo masculino y 8 en el sexo femenino. Tenemos además los casos de conjuntivitis, que al momento tenemos registrados 653 casos en varones y 284 casos en mujeres. Tenemos además quemaduras registradas, al momento tenemos 10 varones y 7 mujeres con quemaduras de primer y segundo grado. Entre las casas afectadas tenemos un total de 8 casas afectadas y 3 casas que se han consumido en su totalidad. Es el informe que daba el Servicio Departamental de Salud de La Paz a propósito de las afecciones que también se registran en el norte de ese departamento a consecuencia de los incendios y de la intensa humareda. A raíz de todo lo que está sucediendo, nuevamente el Ministro de Educación emitía una resolución, ya finalizando el domingo pasado, informando al país que se suspendían las labores educativas hasta nuevo aviso en los departamentos de Santa Cruz y en el departamento del Beni. Pese a esta suspensión, decía el Ministro, por ahora no se ha programado la ampliación de las clases. El cierre se realizará el 8 de diciembre, como se había anunciado en semanas pasadas. Dado este tema, lo que nosotros, el día de ayer, con todo lo que está ocurriendo, los incendios en el país, nos preocupa, a todos nos preocupa. ¿Por qué? Porque lamentablemente, después de que hayamos apagado todo en anterior ocasión que ustedes conocen, aparecen nuevamente los incendios, pero de manera, pero, de manera cuantitativa. Eso es lo que nos preocupa. Y por eso, el día de ayer, coordinando con nuestro Ministerio de Salud, Medio Ambiente, y entre todos los ministros, ministros, ustedes han visto anoche la conferencia de prensa, tomamos esa decisión de suspender esas actividades educativas en Santa Cruz y algunos distritos educativos de Santa Cruz, de departamento del Beni y sus distritos educativos, norte de La Paz, de la misma forma en donde se está, donde hay los focos de incendios. Y por eso, tomando en cuenta el índice de contaminación ambiental, hemos preferido más que suspender para precautelar la salud de nuestros estudiantes. Lo primero es para nosotros eso. Estamos en un proceso de culminación de la gestión escolar. Nos faltan prácticamente casi como 15 días, 10 días, porque hasta el 8 cerramos. Y en este tiempo están justamente en el proceso de sistematización de sus trabajos, exposiciones, gerias educativas, etcétera, etcétera. Pero es importante recalcar que lo primero es la salud. Y por eso hemos suspendido. Eso no significa de que vamos a ir reprogramando. Pero no, se descarta ampliar el cierre de lo que es la culminación de la gestión escolar. Está prevista para el 8 de diciembre el cierre de la gestión escolar con el tema de avance de contenidos programáticos. Después de eso seguramente vendrá la entrega de la documentación, las promociones, la entrega de los diplomas de bachiller, etcétera, etcétera. Hacemos una pausa en este tema y nos vamos en vivo con nuestra unidad móvil hasta el Ministerio de Hidrocarburos, donde se informa sobre convocatoria a cañeros, además de la comercialización de etanol. Adelante, por favor. En diciembre estamos hablando de las negociaciones para el siguiente periodo. Hemos tenido ya cuatro reuniones, tres de ellas en mesas técnicas. Pero hoy el sector de los cañeros en Santa Cruz ha solicitado que la reunión se realice con la presencia del Ministro de Hidrocarburos. Por ello los estamos convocando mañana aquí a la sede de gobierno a las 16.00. ¿Se va a poner en consideración la petición de estos sectores? ¿Es decir que se pueda tal vez incrementar los costos, tomando en cuenta que también de la costa de producción y ser más competitivos e incrementar la producción también? Bueno, ese es un tema que se va a discutir de manera técnica, pero también se tiene que tomar en cuenta que Bolivia está en un periodo de austeridad. Austeridad en el sentido de que es un gran sacrificio para el gobierno nacional el asumir la subvención. Y el hablar de un incremento en el precio del pago del etanol, creo que podría ser un elemento muy difícil. Pedimos a tanto los dos sectores, como a los cañeros, como a los ingenios, asumir y ponerse la mano en el pecho. 355 millones de dólares, entre cuatro ingenios y el sector de los cañeros que han recibido en estos últimos cinco años, creo que son montos muy importantes que ayudan al desarrollo de la agroindustria. Pero como gobierno nacional tenemos que pensar en el bien de todos los bolivianos. Y por ello hablar de un incremento del precio es realmente complicado. Estamos discutiendo en el marco de una mesa técnica, pero en el marco también de pensar en todos los bolivianos y bolivianas que nos beneficiamos en la subvención de combustible. Licenciada, para precisar en cuánto se está pidiendo el incremento por parte del sector cañero para poder... Ellos señalan que justifican los costos de producción. En los costos de producción hay varias propuestas que se están de alguna manera barajando, pero la propuesta más importante del gobierno nacional, sobre todo de fijar el nuevo precio para el siguiente periodo, se basa, como les digo, en garantizar que el gobierno nacional va a cumplir su palabra, va a cumplir los precios y los volúmenes. El dar a conocer en este momento los montos podría de alguna manera perjudicar esas negociaciones. Así que les pediría, por favor, que mañana, que es el momento en el que podremos encontrarnos, quizás ya podamos dar a conocer cuál será el monto del próximo periodo. Bueno, es una convocatoria que hace el gobierno a través del ministro de Hidrocarburos a cañeros, particularmente del departamento de Santa Cruz, este martes en la ciudad de La Paz, para que de cara y frente al ministro de Hidrocarburos se hable respecto al precio del etanol. Recordemos que son los cañeros los productores de este combustible y estarían buscando que se mejore el pago por parte del Estado de este combustible que están produciendo hace ya varios años. Volvemos a Estudio Central y hablábamos acerca de las labores educativas. El ministro confirmaba que se suspendía hasta nuevo aviso las clases en Santa Cruz y Beni, mientras que en Santa Cruz los profesores expresaban su preocupación, pues es la segunda suspensión de labores educativas en menos de un mes. Y lo que se está pidiendo es que después de la ligera lluvia que cayó en la ciudad capital, las labores educativas se puedan reanudar lo antes posible. Si es mejor este martes, decía uno de los dirigentes, al exhortar al gobierno a poder considerar esta propuesta tomando en cuenta lo retrasado que están en el calendario escolar. Nosotros estamos preocupados porque ya es la segunda vez que se ponen las labores educativas producto de la contaminación ambiental. Las autoridades parecen que no hacen absolutamente nada para poder de alguna forma bajar esta contaminación, acabar con los incendios forestales. Ya es la segunda vez que nos perjudican. Pero bueno, también hay que apretar la salud de los estudiantes. Ya teníamos ausentismo escolar y no queríamos que tengamos mayores índices de personas enfermas por el tema de la contaminación. Esperemos muy pronto volver a clase. Un tema que tienen que hablar las autoridades, de parte de los maestros, creemos que es también un poco imprudente ya estirar más allá del 8 de diciembre. Es hasta el 8 del calendario escolar que se ha definido. Bueno, creemos que hay que aplicar algunas estrategias. Por ejemplo, muchas unidades educativas en la jornada de hoy están con alguna modalidad virtual a distancia sincrónica o asincrónica para evitar mayores prejuicios. Y ya queremos terminar la gestión escolar, evaluar lo que nos falta evaluar a nuestros estudiantes. Y creemos que si ya con la lluvia van a bajar los índices de contaminación en el ambiente, en el aire, mañana inmediatamente hay que retener a la clase. Que no nos exponga, porque no es una vacación la suspensión. No es para poder quedarse en casa, cuidarse y no exponerse a esta humareda. Y bueno, estén atentos a la información. Deseamos que finalmente el gobierno ha informado al país que se está gestionando ayuda internacional. El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informaba que se estaba coordinando con algunos países vecinos que se puedan facilitar aeronaves para poder combatir por aire los incendios en zonas que están realmente inaccesibles. La autoridad ha dicho que este pedido de ayuda internacional no es tardía, como lo han observado algunos opositores. Y ha dicho que se está realizando además, escuche bien esto, un análisis riguroso de la ley 741, por ser una ley incendiaria. Escuchemos al ministro. Lo que requerimos ante todo es la posibilidad de que puedan apoyarnos con alguna aeronave. Aeronave que nos permita atacar el fuego por aire, ya sea con agua u otros químicos, que ahora ya se tienen también estos químicos. Asimismo, también estamos nosotros planteando que nos puedan dar todo el apoyo que sea necesario con equipamiento para incendios. Equipamiento es muy importante, por ejemplo, las mochilas con agua, para que por tierra se puedan sofocar. Pueden ser también materiales como protectores, como pueden ser los overoles, específicamente para los bomberos, o algún otro material como matafuegos. En ese entendido, consideramos que no es tardío, porque queremos informarles lo siguiente. Nosotros siempre estamos actuando, monitoreando la situación de los incendios y viendo la capacidad que tenemos de respuesta, los medios que tenemos. Está en análisis, está en evaluación, con el equipo jurídico. Esta situación de la normativa es bastante compleja. Y también el legislativo seguramente va a tomar la decisión, porque tiene que ver un ámbito con la ley y otro ámbito efectivamente con un decreto. En ese entendido, se está haciendo un análisis muy riguroso, porque queremos que en realidad la normativa, que se vaya no solo a abrogar, sino a sustituir con normas que nos permitan tener un control efectivo y real, pero además es que en forma práctica y en forma efectiva,